¡Hola, my lovers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy nerviosa por hacer este video. Ustedes, o sea, ya sé que fue una idea, pero les encanta verme sufrir. Y la verdad es que hace mucho no contesto sus preguntas. Pero estas no son cualquier preguntas porque voy a contestar sus preguntas más incómodas. Les puse el otro día una historia en Instagram diciendo que por favor me pusieran sus preguntas más incómodas. Y ustedes fueron los que las hicieron, entonces, vamos a ver. Elegí algunas para contestar, pero comenten aquí abajo si les gusta alguna segunda parte donde conteste otras preguntas incómodas que ustedes tengan. No, estoy lista. Vamos. ¿Se te ha salido un pedo adelante de la gente? Obviamente. Creo que a todos, ¿no? Pasamos de algo muy profundo a ahora a preguntas muy así. Pero sí, a todo el mundo. Y de hecho varias veces te he culpado a otras personas. Si alguna vez te culpé porque se me salió un puna en frente de todos, perdón, eran necesario. Otras veces sí he dicho que fui yo, eso también lo tenemos que aceptar. Sí, pero obviamente. Comenten ustedes aquí abajo si a ustedes sí. Yo creo que todos sí. Si ponen que no voy a decir que están mintiendo. ¿Qué es lo que más extrañas de tu yo del pasado? No sé si estas preguntas las califico como incómodas o muy que me hacen pensar. O sea, mándenme estas preguntas un día a la una de la mañana y no me van a sacar de mi pensamiento de... ¿Realmente existimos? ¿Vivimos en una simulación? Lo que más extraño de mi yo del pasado creo que extraño ser niña. Así de sencillo. No es que extrañe algo en específico. O sea, extraño que no me dé pena bailar en frente de todo el mundo o hacer tonterías. Extraño como que reírme de todo y no tener responsabilidades. Efectivamente extraño que mis tareas sean hacer planillas de la letra A en vez de, o sea, no sé, lógica. También como que un poco esa libertad de hacer lo que quisiera. Como que no te agobiabas si no ibas a una fiesta. O sea, como que era una vida muy padre. Y la verdad es que con las hermanas que tengo, me encantaría tener siete años. ¿A qué edad te bajó por primera vez? A los doce años. Creo que tenemos que dejar de hacer tabú a esos temas y que no den pena realmente. ¿Ya no estás con tu novio? Por si no vieron el video que hice, efectivamente ya no tengo novio. Estoy solteroski otra vez. Es momento de cantar tus en todas las fiestas. Porque estar soltero está de moda. Ustedes me ven riéndome mucho, pero la noche voy a estar llorando por esto. No, la verdad es que ya no estoy en mi relación. Fue una relación muy bonita. La verdad disfruté mucho mientras duró y me tomo todo el aprendizaje y todo lo bueno que salió de eso. Pero sí, una vez más estoy en la soltería. A ver, pónganse las pilas porque ya los voy a estar los estoqueando últimamente en estos días. ¿Has dicho que sí te cae bien algún famoso y es mentira? La respuesta es sí. No les voy a decir quién, no me voy a meter en detalles. Yo no me voy a hacer polémicas ni nada. Y no quiero que ustedes tampoco se hagan sus historias porque ya los vi. Ustedes se ponen las pilas para hacer el chisme. Son como señoras en trabajo chismosas. Sí he dicho que a un famoso me cae bien y me cae mal. La verdad es que creo que somos compañeros de trabajo, pero hay algunas veces que la gente no vibra alto. Hay algunas veces que, no sé, como que no haces click con todo el mundo. Y la verdad es que una persona en específico una vez me trató muy mal, entonces no voy a decir quién, pero sí. La verdad es que sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Has dado un beso de tres? ¿Has dado un beso de tres? La respuesta es... Amores, por favor. No. No, no he dado un beso de tres. O sea, respeto a quien lo hace, pero nunca lo haría. No sé por qué siento que sería lo más incómodo, como que ni chocazo. O sea, yo qué... La carta es más torpe que la cabrera dama un cabezazo a las personas. Y la verdad es que creo que un beso es como algo muy bonito, como para hacerlo como... Sí, porque sí. No he dado un beso de tres y no pienso darlo. ¿Qué color son tus calcetines en este momento? No sé por qué esa pregunta es incómoda, pero son azul marino. Estos tienen pelo de nusca. O sea, mi perro va dejando pelo por todos lados. Estos son mis calcetines. Están muy cómodos, la verdad. Y como traía unos tenis que no se veían, dije, me voy a poner cualquier calcetín. Amo los calcetines. Y no sé si estos ustedes lo sabían, pero fun fact, de verdad, me encantan los calcetines. Tengo unos calcetines de tiburones, ya se los he enseñado. Son mis calcetines de la suerte. No sé ni por qué, no es como que me dan suerte, ¿saben? O sea, no es como que me he puesto esos calcetines y me ha pasado algo increíble. Pero efectivamente amo esos calcetines. Entonces, son mis calcetines de la suerte. ¿Papá o mamá? Híjoles, o sea, ¿a quién prefiero? No puedo elegirlo. Amo a mi mamá. Amo escuchar música con ella en el coche, cantar a todo pulmón. Amo hacer cosas de música con ella, platicar de cosas de historia, arte, lo que sea con ella. De verdad es súper inteligente, súper culta, me encanta. Amo a mi mamá. Y mi papá es súper chistoso, ya lo han visto. Hace chistes uno que otro malo, pero pues de ahí lo saqué yo. Entonces estamos parejos. Me sabe dar los mejores consejos. También a veces se le sale el lado consentidor y eso lo disfruto mucho. Me gusta mucho cómo habla de mis cosas serias conmigo. Bueno, la verdad es que los dos. Amo al equipo que son. No podría elegir uno. Los dos han dado cielo, mar y tierra por mí y por mis hermanas y lo agradezco todos los días. Creo que los dos son papás increíbles y lo que más me gusta es el equipo que son. De verdad, son los mejores papás del mundo y lo digo aquí enfrente de ustedes para que lo describan y lo tengan bien apuntado. Mi papá dice que soy la hija que más se va a llevar con él en un futuro. Yo no me decía Lucía y Camila cuando vean este video, eso fue lo que dijo su papá. Tus pies están bonitos. Esto no es una pregunta. No sé qué tiene la gente con los pies. Voy a vender fotos de los pies para salir de la pobreza. No, de verdad no entiendo qué tienen con mis pies. No, no, hasta me da pena ahora. O sea, no sé si agradecerte o preguntarme por qué te fijas en mis pies, pero no sé en qué momento enseñé mis pies, pero gracias. Gracias por esa afirmación. Vamos con la siguiente pregunta ahora sí. ¿Te han sido infiel? No. He tenido una relación, o sea, en mi defensa la verdad es que a lo mejor algún día me serán infiel. Ya les contaré esa anécdota, pero no, no me ha sido infiel. Nunca he sido infiel, nunca me han sido infiel y espero no tener que pasar por él. ¿Te has hecho del baño en la cama? Claro que sí. O sea, si hay alguien que no, de verdad esa persona es superior. De hecho, una vez, o sea, obviamente mucho más chiquita, no crean que eso de pasa, pero muy chiquita soñé una vez con que iba al baño y si una vez soñan con que van al baño, no están en el baño, recuérdalo, porque sí van a hacerse pipí en la cama. Y sí me pasó, me pasó. Soñé que estaba en casa de mi prima y luego iba al baño y pues sí fui al baño, pero no era el lugar correcto. ¿Has dicho te quiero o te amo sin sentirlo? Obviamente, creo que todos hemos dicho te quiero o te amo sin sentirlo. Yo soy una persona muy cariñosa, entonces muchas veces le digo a la gente que acabo de conocer así de te amo, hay que hacer amigos por siempre. No sé si les pasa que conocen a alguien en una fiesta y es como de, bro, o sea, tú y yo tenemos que vernos todos los días, ya somos mejores amigos. Y la verdad es que es gente que no vuelvo a ver. ¿Te bañas todos los días? Intento al menos, o sea, muy de vez en cuando no me baño todos los días, será un día a la semana. La verdad es que no me baño. La verdad es que me baño por ahí de cada 10 meses, más o menos. No, sí, trato de bañarme diario y me lavo el pelo un día sí y un día no para que mi raíz se seque y pueda, sí, estar con el pelo buenísimo. ¿Por qué eres tan fea? Te odio. Dijo, no sé. O sea, es una buena pregunta para mi mamá. Mami, ¿por qué soy tan fea? Gracias por el amor. Y bueno, bueno, esas fueron las preguntas incómodas del día de hoy. Me siento un poco como que confundida con tanta pregunta porque hacen preguntas muy diferentes. Comenten aquí abajo si les gustaría una segunda parte y también qué preguntas, o sea, contesten ustedes las preguntas o pongan más preguntas incómodas también por si se hacen la parte 2. Compartan este video con sus amigos, no olviden darle manita arriba mínimo para que mis respuestas incómodas hayan servido de algo. Y los amo con todos mis hermanos, nos vemos en el próximo video.